Yo no sé qué pasó aquella vez que te vi, no lo puedo olvidar Se me enganchó tu corazón Esa noche es allí que mi cuerpo vivo ya no puede parar Se me acabó tanto tu amor I feel you need a more my mind You look me a love, that's what I like Me engancha, me tapa, hey, hey Ella me encanta, I can't believe Tanto que te quiero, tanto que te espero Yo quiero ir hasta alcanzar el cielo Tanto sentimiento, tanto movimiento Yo quiero ir hasta perder mi aliento Tanto que te quiero, tanto que te espero Yo quiero ir hasta alcanzar el cielo Tanto sentimiento, tanto movimiento Yo quiero ir hasta perder mi aliento Se me deja, se pega, mi cuerpo me pega y yo quiero bailar Tanto calor es un ritual Su cintura me tiene atrapado, empujado y me dejo llevar Voy enganchado a su compás I feel your rhythm on my mind You help me out, that's what I like Me engancha, me tapa, hey, hey Ella me encanta, I can't believe Tanto que te quiero, tanto que te espero Yo quiero ir hasta alcanzar el cielo Tanto sentimiento, tanto movimiento Yo quiero ir hasta perder mi aliento Tanto que te quiero, tanto que te espero Yo quiero ir hasta alcanzar el cielo Tanto sentimiento, tanto movimiento Yo quiero ir hasta perder mi aliento I feel your rhythm on my mind You help me out, that's what I like Me engancha, me engancha, me tapa, hey, hey Yo quiero ir hasta alcanzar el cielo Tanto sentimiento, tanto movimiento Yo quiero ir hasta perder mi aliento Yo quiero ir hasta alcanzar el cielo Yo quiero ir hasta alcanzar el cielo Yo quiero ir hasta alcanzar el cielo